Así es, en un minuto más retomamos la información deportiva. Mientras tanto, les cuento, Ecuador registra 140.351 casos confirmados de coronavirus, 817 casos más en tan solo 24 horas. Expertos aseguran que se ha entrado en una etapa de meseta, aunque le piden a los ciudadanos no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. Es la imagen de la capital durante las primeras horas del sábado. Decenas de ciudadanos transitan por las calles sin cumplir con las medidas de distanciamiento. Cada vez el panorama se acerca más a lo que eran las ciudades los días previos a la pandemia. Pero las cifras respecto al número de contagios continúan subiendo. Con corte a este sábado 3 de octubre, el Ecuador registra 140.351 casos confirmados de COVID-19. La provincia más afectada continúa siendo Pichincha con 41.713 casos, es decir, concentra un 29,7% de los contagios. Los casos que llegan corresponden a amarillos y rojos. ¿Esto qué quiere decir? Pacientes que tienen complicaciones que ameritan una hospitalización. A pesar de ello, la situación al interior de los hospitales en la provincia de Pichincha ha mejorado. Según cifras que maneja el IES, hasta el 30 de septiembre había un total de 80 camas disponibles, 47 en el hospital Carlos Andrade Marín, 27 en el IES Quito Sur y 6 en el hospital San Francisco. Ha habido una disminución de los casos, especialmente los casos graves y críticos que necesitaban o necesitan el ingreso hospitalario y el ingreso a cuidados intensivos. Conforme hemos entrado en esta fase un poco de meseta, tenemos una toma de muestras de 800, 900 por día. A pesar de ello, piden a la ciudadanía no bajar la guardia y conservar las medidas de bioseguridad de forma personal, pues el relajamiento social es el peor enemigo ante esta pandemia. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Los vuelos entre Quito y Bogotá, Colombia, se retomaron este viernes 2 de octubre. Los pasajeros que quieran ingresar al vecino país vía aérea, podrán hacerlo presentando una prueba PCR negativo, con una vigencia que no supere las 96 horas. Fue un movimiento inusual, pero esperado al interior del aeropuerto mariscal Sucre de Quito. Luego de casi cinco meses de haber paralizado la conexión aérea con Colombia, este viernes 2 de octubre llegó al país el primer vuelo comercial proveniente desde esta nación. A partir de ahora serán tres frecuencias semanales. Desde Guayaquil también estaremos operando tres días a la semana y esto pues dependerá de la demanda. Aproximadamente el 16, 17% de los pasajeros internacionales de este aeropuerto viajaban a Bogotá antes del inicio de la pandemia. Los primeros pasajeros en viajar hacia Colombia en medio de esta emergencia sanitaria esperaban ansioso su llamada para abordar. Para algunos era el fin de una larga espera para ver a su familia. Completamente contento. La ruta a Quito-Bogotá es un importante punto de conexión para los viajeros. Retomarlo es la puerta de entrada no solo hacia Colombia, sino al resto del mundo. Donde conectaremos no solo a Colombia, sino también a destinos en América del Norte, hacia Europa y todos nuestros diferentes destinos. Los pasajeros que ingresen a Colombia deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19 con una vigencia que no supere las 96 horas. También se debe hacer un registro migratorio en línea en el sitio web de Migración Colombia y descargarse una aplicación del gobierno colombiano para hacer el seguimiento respectivo del estado de salud de los viajeros que ingresan a ese país. Según un comunicado emitido por Avianca, desde el 15 de octubre se incrementarán a cuatro operaciones semanales y para el 30 de este mes se ofrecerá un vuelo diario en esta ruta. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Retomamos la información amigos. El expresidente Lucio Gutiérrez inscribió su candidatura presidencial por la lista 3 ante el organismo electoral. Al momento, 10 partidos políticos han presentado la documentación de inscripción en la capital. En medio de sus simpatizantes, el expresidente Lucio Gutiérrez se acercó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura y junto a su binomio, David Norero, postular bajo el partido Sociedad Patriótica a las elecciones presidenciales de 2021. Vistiendo una chaqueta verde oliva, se dirigió a sus seguidores y aseguró ser la respuesta para rescatar al Ecuador. Somos los únicos sin rabo de paja. Somos los únicos que por amor al país estamos en esta lucha. Con este son 10 los partidos políticos los que han presentado ante el CNE la documentación para su inscripción. De ellos, solo tres tienen su candidatura en firme. Democracia sí, izquierda democrática y creo. Este sábado, además, los candidatos de la lista 19 fueron a presentar una solicitud para cambiar el nombre de su partido. Somos ese obsider que estaba esperando el Ecuador. La fase de inscripción de candidaturas concluye el próximo miércoles 7 de octubre. La primera vuelta electoral está programada para el domingo 7 de febrero de 2021. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y también hubo movimiento este fin de semana en la delegación electoral del Guayas, donde hasta el momento solo siete de los 21 partidos políticos que realizaron primarias han inscrito sus candidaturas a asambleístas provinciales. Este sábado lo hizo Unidad Popular y el viernes el Movimiento Creo. Llegaron caminando, izando banderas y diciendo que ellos van con Yacu Pérez. Se trata de varios de los precandidatos a la Asamblea Nacional por Unidad Popular. Vamos a ir a la Asamblea a combatir la corrupción. Ya en el Salón de la Democracia, adaptado para respetar el distanciamiento, se hizo la entrega formal de los precandidatos a las cuatro circunscripciones en la provincia. De los 21 partidos políticos que hicieron primarias en Guayas, solo siete, el último de esta Unidad Popular, ha realizado la inscripción de sus precandidatos a asambleístas provinciales. Nos esperamos hasta este miércoles 7 de octubre, 6 de la tarde, que se cierra el periodo para la inscripción de candidaturas. Los otros partidos que ya se inscribieron son Democracia Sí, FEPA, Chacútic, Creo, Juntos Podemos e Izquierda Democrática. El lunes espera a Concertación el Partido Sociedad Patriótica. El martes a Suma, Ecuadoriano Unido y al Partido Social Cristiano, y después a avanzar. Estamos ya a cuatro días de culminar el proceso de inscripciones, que termina el 7 de octubre. Dayana Monroy, 24 horas. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia reaccionaron ante la preocupación de la Judicatura, frente a las reformas planteadas al Código Orgánico de la Función Judicial. Según su presidenta, Paulina Aguirre, la propuesta no desconoce la competencia de la Judicatura de evaluar a los jueces. Un día después de que en rueda de prensa las autoridades del Consejo de la Judicatura mostraran su preocupación sobre el planteamiento relacionado a la evaluación a los jueces de la Corte Nacional que consta en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, la presidenta de la Corte, acompañada por los magistrados que la conforman, también convocó a rueda de prensa, donde expresó lo contrario. Dijo que a criterio de ellos, la reforma no altera las competencias de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia discrepa de la posición institucional del Consejo de la Judicatura. Aunque sí reconocen una diferencia que ya antes han sostenido los magistrados. Si bien podrán ser evaluados, no separados de sus cargos. De lo único que se trata es de seguir defendiendo o fortaleciendo la independencia judicial. Se puede garantizar a través de que la evaluación de los jueces no pueda ser usada para poder interferir en el poder jurisdiccional. Desde la Judicatura se sostuvo que al permitir la evaluación y remoción de los jueces de primera y segunda instancia, y no la de los magistrados de la instancia superior, es decir, de la Corte Nacional, se afectaría el principio de igualdad y no discriminación. Estamos de acuerdo con la evaluación periódica, pero no con fines de remoción. Tenemos un periodo fijo de nueve años, no tenemos un periodo indefinido. Aseguran incluso que esta reforma planteada en la Asamblea coincide con la decisión de la Corte Constitucional sobre el error inexcusable. Se está rayando adecuadamente la cancha para evitar excesos, para evitar abusos que lamentablemente se dieron en el pasado. La presidenta de la Corte Nacional insiste en que los ciudadanos sí tienen cómo defenderse frente a decisiones cuestionadas de jueces. Los jueces somos evaluados todos los días, y un juez, como los casos que usted acaba de mencionar, sus actuaciones son revisadas por el órgano jerárquico superior cuando los juicios van en apelación o en casación a la Corte Nacional de Justicia. Finalmente aseguran desde la Corte Nacional que sí ha existido un acercamiento con la Judicatura, y que el escenario ha sido precisamente la Comisión de Justicia de la Asamblea, donde se discute la reforma. Dayara Monroy, 24 horas. El traslado de Jacobo Bucarán desde la cárcel de La Tacunga a Guayaquil aún no está del todo definido. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad le pidió al juez que tomó la decisión, que lo reconsidere o que lo ratifique, pero bajo su estricta responsabilidad. El traslado de Jacobo Bucarán, previsto para este fin de semana, pues máximo hasta el lunes debía estar en Guayaquil, según el juez Juan Carlos Terán, quien ordenó el traslado. Tomará tiempo, y no se sabe bien cuánto. En un oficio dirigido al magistrado, el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, explicó que al existir dos jueces competentes con distinta jurisdicción territorial, le corresponde al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad determinar el lugar del cumplimiento de las medidas. Pero esto no quiere decir que la entidad ya haya tomado una decisión. Moncayo adjunta el informe del director de inteligencia del SNAI, quien recomienda que por motivos de seguridad, Bucarán continúe en el área transitoria del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y que de existir alguna disposición judicial que ordene su traslado hacia otro centro, como es el caso, será de exclusiva responsabilidad de la autoridad competente que emita esa disposición. Moncayo le solicita al juez Juan Carlos Terán reconsiderar su decisión de traslado al Centro de Privación de Libertad Regional de Guayaquil y que en su lugar disponga que Jacob Bucarán continúe guardando prisión en Cotopaxi. Y finalmente se reitera en el oficio que de confirmar la disposición se procederá con el mandato de trasladar a Jacob Bucarán, pero bajo estricta responsabilidad de la Judicatura. Este oficio aún no ha tenido respuesta por parte del magistrado, por lo que Jacob Bucarán sigue en la cárcel de La Tacunga. El juez Juan Carlos Terán, quien tomó la decisión, es quien lleva el proceso por transporte de bienes patrimoniales que existe en contra de Bucarán. Pero además, el hijo del exprimer mandatario, enfrenta una investigación por asociación ilícita y delincuencia organizada. Dayana Monroy, 24 horas. Guayaquil es tu hora, del Ecuador es una joya, del Guaya es una sonrisa del mar. Guayaquil es tu hora, del Ecuador es una joya, guerrero de sangre valida. Los guayaquileños salieron a disfrutar del primer fin de semana de las fiestas del Bicentenario de Independencia. Los sitios más visitados fueron la Avenida 9 de Octubre, también el Malecón y la Plaza de la Administración. El lugar favorito, la Plaza de la Administración. Fue allí donde los guayaquileños decidieron ir el primer fin de semana de las fiestas de Octubre. Apreciaban los seis carros alegóricos que representan la obra del Bicentenario. Caminar un ratito, a despejar la mente y otra a enseñarle a mi hijo para que él vea todo lo que era nuestro guayaquil antiguo. La tan visitada el 9 de Octubre también fue recorrida, esta vez vista de forma distinta, con 90 banderas celeste con blanco. Tranquilo, bonito, poca gente, no tanta aglomeración. Otro punto a visitar fue obviamente el Malecón, respetando aún las medidas de seguridad. Hemos venido porque ya se han abierto las puertas y estamos viendo que si ya se han abierto las puertas, entonces uno puede disfrutar con la familia, puede disfrutar sanamente. Aunque si bien fueron muchos los ciudadanos en la calle este fin de semana, todos usaban mascarilla y trataban de respetar el distanciamiento. Con estos eventos distintos, sí, guayaquil y los suyos viven su fiesta de independencia. Este fin de semana también se realizará la obra musical La Fragua de Vulcano. El Vivo Guayaquil. Dayana Monroy, 24 Horas.